Lo que decimos es que esto no lo aguanto más, tengo que... O sea, estás contra la pared y dices que si no me pongo para adelante, esto ya no puede ser, me separo de mi pareja porque es que ya no puedo más, me hago esto porque ya no puedo más, porque sufres. Y luego lo has hecho, iba por esa dirección y la otra para salir de la zona de confort, que también no tiene muchos adultos, pero sobre todo los niños, ¿cuál es? Los niños cambian mucho y hacen, ¿por qué no hacen los niños? Por curiosidad. ¿Por? Por curiosidad. Exacto. Esas son las dos razones por las que las personas salimos de la zona de confort. El confort y resumido es, no es solamente la zona de confort cuando el precio que estás pagando es más grande que el beneficio que estás obteniendo. Yo no sé, hace algunos, algunos decís que estáis en mi newsletter, una frase que he puesto hoy es, si tienes un problema que se repite, hay problemas que se repiten en tu vida, ¿no? Pues amas más el beneficio de tener el problema que la solución del problema. O sea, todo lo hacemos siempre en un, con todo lo que hacemos, aunque parezca a primera vista que no, todo tiene siempre un beneficio para nosotros. Si yo quiero dejar de fumar y no dejo de fumar es que el fumar tiene un beneficio más grande que el precio que estoy pagando. Solamente dejaré de fumar cuando el precio que estoy pagando por hacer eso es más grande que el beneficio que estoy obteniendo. Eso es una cosa clave que me gustaría que tuvieseis porque es de verdad que es así. Todos nos volvemos por esos dos. Y hay curiosidad que entonces es simplemente no tienes que estar pagando precio, simplemente dices, bueno, esto lo tengo, porque todo tiene un precio y beneficio, pero es simplemente, ah, esto es interesante, pero quiero conocer esto también. Y te mueves. No tienes que estar, el precio no tiene que ser más alto. Pero la mayoría de los beneficios... Sí, 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 es para seguir.